En Berlín hemos tenido la oportunidad de reunirnos con empresarios básicamente de Alemania, los cuales están muy interesados por invertir en el Perú. Hemos escuchado los comentarios posteriores a la presentación, en la cual los empresarios alemanes han quedado gratamente impresionados desde un panorama político que le dio el presidente, una visión macroeconómica del país, después me tocó a mí intervenir el tema de la relación bilateral con la Unión Europea en lo que a comercio se refiere, y ya el director de Proinversión, el señor Bongese, él explicó cuáles eran los proyectos que teníamos como país en cartera. Ahora, existe, repito, un interés muy grande por parte de los empresarios alemanes en ir al Perú e invertir. Sobre la reunión con la canciller Angela Merkel, ¿qué puntos económicamente se pueden resaltar? Bueno, en general, el día de hoy ha sido un día muy cargado, hemos estado temprano en Berlín, primero en el Roadshow, después tuvimos una reunión con la canciller alemana, la señora Merkel, una reunión en la cual hubo la oportunidad de intercambiar opiniones y visiones de lo que viene pasando en la Unión Europea, adicionalmente nos transmitió su interés de apoyar al Perú, no solamente en el tema de cooperación, sino también en lo que se refiere, en lo que es la aprobación pronta de este acuerdo multipartes. Después, eso fue en Berlín, después hemos viajado a Bruselas, en donde hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente del Consejo Europeo. Entre pausa y pausa se han firmado varios convenios con organismos europeos, en especial de Alemania, y en pocos minutos estamos viajando a Estrasburgo, Francia, es decir, tres ciudades en un solo día. Precisamente sobre el tema del acuerdo multipartes, ¿cuál es la importancia y los beneficios para el Perú? Bueno, el acuerdo multipartes, que viene a ser una especie de tratado libre de comercio, que adicionalmente cubre otros aspectos como democracia y derechos humanos, tiene un valor muy especial, porque vamos a poder tener ya permanentemente en el tiempo los beneficios de acceso a los productos que el Perú exporta. Tengamos en cuenta que la Unión Europea es uno de nuestros socios comerciales más importantes. A la Unión Europea, además de las materias primas que exportamos, tenemos la oportunidad de venderle productos con valor agregado. El café tiene como principal destino Alemania. Tenemos el esparro y una serie de frutas y hortalizas que exportamos hacia acá. Acá mucha ropa de un nivel o de una textura o una calidad especial se exporta a la Unión Europea y una serie de otros productos. Nuestras economías son complementarias y va a ser muy positivo este acuerdo multipartes, que, repito, va a permitir que los productos que hoy día exportamos al mundo, y en especial a la Unión Europea, se sigan teniendo los beneficios arancelarios. Más del 95% de los productos que hoy día exporta Perú a la Unión Europea van a estar con el beneficio del 0% de arancelos.